Televisa presenta Vamos, Cristina, tienes que comer. El doctor dijo que tú tienes que... Ya lo sé, pero no puedo. Cada vez que pienso en lo que pasó, revivo todo. A mí me pasa lo mismo. Yo sé que es mucho peor para ti, pero es que... Tú también te habías hecho muchas ilusiones, mi vida. No sabes lo horrible que sentí al despertar y no verte junto a mí. Está bien, perdóname, perdóname, pero es que yo tenía que salir a despejarme. Para mí todo esto es demasiado. Pero juntos, juntos tenemos que salir de esto, Cristina. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Mira, hija, es importante que le digas a la policía todo lo que pasó para que puedan atraparla. A los que trataron de matarnos. Pero ¿y si le hacen algo a mi abuela? ¿O a mi gente? Pues nos vamos a asegurar de que no sea así. Que los que hicieron esto, de alguna manera no tienen por qué saber que tuviste la que declaró. Héctor, tiene razón. Él es abogado. Mira, ahorita yo sé que estás muy cansada por el viaje, pero piénsalo. No tienes que decirlo en este momento. No más que tengo que avisarle a Juancho que nos tenemos que esperar y buscar en dónde quedarnos. Ese no es problema. Se pueden quedar a nuestra casa. Es que no quiero dar molestias. Al contrario. Es un gusto para nosotros tener a quien ha ayudado tanto a mi hijo. Y no te preocupes. Mañana mando a alguien a avisarle a tu abuela que estás bien y que te vamos a cuidar aquí. Bueno. Gracias. Bueno. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Yo ahorita los alcanzo. Ok. Me da mucha pena que tú no. Que Acacia se haya portado muy mal contigo. No sabes cuánto me ha dado el Itzel. Hoy, pero la vida, la vida tiene que seguir. Y si lo trata de ver hacia adelante, vas a ver que muy pronto lo volveremos a intentar. ¿De verdad quieres eso? Vine a ver cómo te sientes, Cristina. Adolorida. Y muy triste. En un momento viene la enfermera a ponerte un analgésico. También quiero decirles que hay un psicólogo a su disposición para apoyarlos. Este tipo de situaciones no son fáciles. Se superan más rápido con ayuda de un profesional. Gracias. Doctor, lo tomaremos en cuenta. Yo quiero saber si es posible que me vuelva a embarazar. Hubo daño considerable con el golpe que te diste y con la segunda hemorragia, Cristina. Yo creo que después de un año pueden intentarlo. Y es probable. Pero no puedo asegurar que sea posible. Lo siento mucho, Cristina. Pero mi obligación es decirte la verdad. Es importante que tomes terapia para asimilar tu pérdida. Y que puedas recuperarte. Los dejo para que lo platique. No es justo, Esteban. No es justo. ¿Por qué nos tiene que pasar esto a nosotros? Cristina, no te preocupes. Iremos a todos los especialistas que sean necesarios. Pero tú y yo vamos a lograr este sueño. ¿Y si yo ya no puedo darte un hijo? No pienses así. Vamos paso a paso. Tranquila. ¿Qué haces aquí? Perdóname, señora. Es que necesito hablar con Ulises. ¿Qué no entiendes que mi hijo no quiere saber más de ti? Por favor, señora, mire, yo solo... Deja de buscar a mi hijo. Entiéndelo de una vez. Ya no hay manera de componer lo que hiciste, Acacia. Yo nunca te voy a perdonar. Y mi hijo, menos. Así que déjate de mi casa y de mi familia. Mamá. Déjame hablar con ella. Pero... Coma, por favor. ¿A qué viniste, Acacia? Ya entendí que lo nuestro nunca más podrá ser. Así que... Tengo que devolverte tu casa. ¿Qué? ¿Sigues preocupado por tu madrina? Ya te dije que no hay nada que puedas hacer más que estar al pendiente de Acacia. En serio que no sé quién está peor, si mi mamá o tú. No digas que si oteces. Yo solo dije lo que pensaba de ese bebé. En cambio, tu mamá sí tuvo que ver. ¿Y ya ves? Se cumplió lo que querías. Que el hijo de mi madrina no se lograra. A ver, mira. Tal vez yo no sea el mejor padre ni el mejor hombre. Pero yo no te abandoné como lo hizo tu madre. Pues a ver cuánto le dura el gusto. Porque mi hermano nada más le pagó tres noches de hotel. Ah, bueno. Si tu madre está sin dinero, tendrá que dejar de hacer tonterías y volver a casa. Entonces será yo el que ponga las condiciones. ¿Por qué me la quieres devolver? Porque sé lo que significa para ti. Es un recuerdo de tu papá. Sí, mi papá me la dio antes de morir. También me pidió que siempre fuera un hombre digno y honrado. Y es lo que he tratado de ser. ¿Por qué no quisiste creerme cuando más lo necesité? Te juro que nunca me he arrepentido tanto de algo como de no haberte creído. Esperar algo así de cualquiera menos de ti. Me dolió tanto. Nunca me había sentido tan decepcionado. Por eso me voy. Con tantas cosas que han pasado y las cosas que nos hemos hecho. Nuestra relación ya no tiene remedio. Así es. Lo nuestro fue un regalo de la vida que tú desperdiciaste. Podríamos haber sido felices y... Si te vas a mirar, has creído un poquito en mí. Ya sé que lo nuestro se rompió para siempre. Y siento mucho haberte lastimado tanto, Ulises. Te deseo que puedas ser feliz. Sí. ¿Cómo tú intentas hacerlo con Manuel? Entre Manolo y yo no hay nada. Aunque lo hubiera, eso ya no es un asunto que me importa. Y no escucha ni... Adiós, Acacia. Ulises. Mi cruz. Si acuerdas lo que vio. Yo te di mi cruz para que te cuidara siempre. Así, consérmela. Si me preguntan por ti Diré que yo tu amor jamás lo merecí Que todo me entregaste, no supe valorarte Que fui borrando todo lo que un día te prometí Que yo te tuve y te perdí No te parece mal que mi mamá nada más regrese aquí Para que la mantengas. ¿Ya te la hice una vez? Sé que ni Germán ni tú lo entienden Pero yo sí la amo y la quiero a mi lado. Aunque sepas que ella no te quiere. Sí, lo supe todos estos años Y aún así aguanté. Así es que tú dirás Si no es amor del bueno Me voy a la asociación. Ah, y no se te olvide Le me saludes a Cristina Cuando vayas a visitar Acacia. Ay, qué bueno que ya se fue tu madre. Necesito hablar contigo. ¿Quieres platicar conmigo O lo que necesitas es más dinero? Bueno, pero... ¿Qué les pasa Germán y a ti? Yo los crié. Los he amado toda mi vida Porque no son capaces de perdonar. Mamá, lo que hiciste no tienen perdón. Ahora me pregunto Si todos los problemas Que has tenido con mi papá No han sido más tu culpa que de él. ¡Claro que no! Tu padre es violento. Es jugador. Es mujeriego. Pues tal vez Si no hubiera sido así Si tú hubieras sido una buena esposa, ¿no? ¿Por qué no en vez de seguir peleando Vuelves con él? A pesar de todo Mi papá te sigue queriendo. Pero yo a él no. Yo ya estoy viendo Cómo solucionar mi vida. Pero por ahora, hijo. Hijo, necesito tu ayuda. No te vas a poder negar. Siento que voy a volver loco. ¿A qué viene Acacia? Porque me trajo de nuevo La cruz que yo le di. Tal vez solo fue un pretexto Para hablar contigo. Yo creo que Acacia fue sincera. Anoche que le conté Cómo estuvo todo Hasta quería salir corriendo a buscarte. Ella no me quiere lo suficiente. Me lo demostró con su falta de confianza. Y para colmo se la pasa con Manuel. Tú sabes que él siempre está buscando La manera de acercarse. Pues ya lo logró. Ulises Yo no justifico lo que hace Acacia Pero no creo que te esté engañando. Más bien el que se engañara es tú. ¿De qué hablas? No te hagas Me devolviste la cruz No solo para que la cuide Sino para que siga pensando en ti. Tu hermano tiene razón, Ulises. Si el amor que le tenías Te dio fuerzas para salir de todo No creo que se haya acabado tan pronto. Puede ser. Pero a veces el amor no es suficiente. ¿Qué quería Acacia, hijo? Nada más. Bueno, ¿ya están listos? Quedé con Héctor que nos veamos En el Ministerio Público Y ella se nos está haciendo tarde. Yo sigo teniendo mucho miedo. No te preocupes. Todo va a estar bien. Te lo prometo. Chiquita. ¿Te gustó tu serenata? Entiende. Yo te quiero bien. Y si sigues poniendo de tu parte Podemos llegar a ser muy felices. Cierro los ojos. Ábrele. Ay, Danilo, muchas gracias. Pero Por favor, yo no quiero cosas caras. Lo único que yo podría agradecerte Es que me trates bien Y que me dejes salir con mis amigas. Hija, ¿cómo te sientes? Siento que me falta una parte de mi vida. Esta pena va a pasar. Ya lo verás. Lo único que quiero es dormir. Claro. Claro. ¿Qué te dijo el médico? Luego les cuento. La voy a llevar a la corte. Permiso. Vamos por mí. Gracias, Rosa. De nada. Ya me contó mi abuela lo que hice. ¿Qué pasó? ¿Cómo me dices? Fui tan tonta de no creer En lo que decía mi corazón. No quería hacer caso De lo que todos me decían. Perdí a Ulises para siempre. Chiquita. Tú siempre queriendo engañarme Y yo fingiendo que me engañas. Ya una vez me pediste Salir con tu hermanito para escaparte. O ya no te acuerdas. Eso fue hace mucho Y no tengo que salir sola. Puedo hacerlo con Julianita. Al fin ya le dije a Cássia Que es tu sobrina. O si quieres ven tú conmigo Aunque te vas a aburrir Como te pasó en el hospital. ¿Yo? ¿Aburrirme? No. Yo contigo nunca me aburro. Ven. Arréglate. Si quieres salir Vamos Al pueblo Que yo te voy a dar Una vuelta. Mira. ¿Sabes qué vas a hacer? A comprar Aplajado Esquites El doctor dijo que tenías que estar en reposo. Así que no quiero que te pongas a hacer cosas como la otra vez. Ni que salgas a trabajar Ni que tengas preocupaciones. No, no, no. No quiero nada. Cristina, cálmate, Cristina. ¿Por qué está todo esto aquí? ¡Rota, tíralo, llévatelo! No quiero ver nada, no quiero ver nada. ¡Nada aquí es el nada! No quiero nada. No, 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 no. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. ¿No sabes lo humillada que me sentí en la cafetería? Ulises ni siquiera volteó a verme. Pues sí, me imagino. Pero entonces, ¿para qué fuiste a devolverle la cruz? Pues porque yo pensé que con eso yo iba a poder cerrar el ciclo. ¿En serio querías cerrarlo? ¿O más bien fuiste porque era tu última esperanza? Pues sí. La verdad también lo hice por eso. Quería verlo, pedirle perdón. Pero cuando vi a su mamá me di cuenta que no tenía caso. Qué mala onda. Me siento muy mal, Luisa, porque antes al menos el coraje, el enojo me mantenían lejos de Ulises. Pero ahora... ¿Cómo es posible que hagan eso, Rosa? ¡Acabamos de perder a nuestro hijo y deja todo esto tirado! ¡Permúdez me enseñó! ¡Pues mamá! Yo lo menos quisiera. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es un culmo, Luisa! Esteban, por favor, tranquilízate. Mamá, ven, por favor, vamos a mi cuarto. Ven, ven, vamos a mi cuarto, vamos. Saquen todo esto de aquí. ¡Y den gracias, Lado, que no las corro! ¡No! Muchas gracias por aceptar que nos viéramos. Solo porque Manuel me habló. Bueno, ¿y cómo sigue Cristina? Apenas hoy sale del hospital. Ayer no pude verla, pero Juan Carlos y Elena me dijeron que estaba deshecha. Al ratito voy a verla. No, mamá, espérate que ella te hable. Está muy deprimida. Bueno, está bien, me voy a esperar. Bueno, ustedes ya saben que no tengo dónde quedarme. Yo necesito de ustedes para salir adelante. Ya le dije a mamá que vuelva a la casa con papá. No creo que eso sea una buena idea. Si te vas a divorciar, aunque nosotros consigamos la manera de apoyarte, tú vas a tener que trabajar, mamá. ¿Yo? ¿Trabajar? Pero si yo nunca he trabajado. Yo no tengo una carrera, yo no sé, no sé trabajar. Sabes tejer, cocinar, puedes tratar de vender lo que hagas. Búscate un empleo simple. Ay, ¿pero cómo crees que yo voy a hacer eso? Ni que fuera la tal Luisa para andar cocinando para extraños. Ese es un trabajo digno y bien pagado. Sí. Date cuenta que si te divorcias vas a tener que empezar a ver por ti. Es que no puede ser. Te estoy pidiendo ayuda y ve con lo que me sales. Con cuidado. Déjame sola. Me quiero dormir. Sí, mamá, descansa. Te va a hacer bien. ¿Cómo es posible que Rosa y su nieta sean tan desconsideradas? No las culpes a ellas. A todos se nos olvidó. Pero ellas están aquí. Limpian a diario esa habitación. Por favor, Esteban. Me quiero dormir. Perdón, Cristina. Sí, mamá. Tranquila. Yo me quedo con ella. Solo quiero que me pagues unas noches más de hotel. Solo eso. Yo no voy a trabajar porque Norberto me tiene que pasar una buena pensión. Mamá, olvídate de eso. ¿Por qué? La manera correcta de hacer esto... es trabajar. No puedes hacer lo mismo que Manuel. Ahora entiendes las consecuencias de no hacer nada. Además, tampoco es como si yo tuviera mucho dinero. Bueno, ¿y lo que te da tu papá? Ya me lo gasté en tu hotel en vez de comprar el material para mis cuadros. Bueno, seguramente si le explicas, Andrés, lo que pasó, pues te va a dar más. No tiene ningún problema en pedirle... No, no voy a vivir de sus costillas. En serio, mamá. Mejor vete a vivir con mis abuelos. Ahí no tienes que pagar nada. Ay, no puedo. Ya, ya lo sabes. Tu abuelo le da algo. Si sabe que me separé y tu abuela no me va a pedir dinero. Ya no tiene nada. Yo puedo pagar dos o tres noches más, nada más. Yo no lo hice. Yo no puedo pagar nada ya. Ay, por favor. Tienen que ayudarme. Mamá, entonces tome las dos o tres noches que te estoy dando. Gracias, gracias, gracias. Yo sé que ustedes no me iban a dejar sola. Buenos días. Te dejo. Mamá, tengo algo pendiente con Andrés. ¿Nos vamos? Yo también me voy. Quiero ver a Acacia. Nos vemos, mamá. Bueno, si van a hacer algo juntos, yo les acompaño. Eh, no. No, mamá. Andrés y yo vamos a ver a... Nos vemos, Cleña. ¿Vos estás, hijo? Fuiste muy valiente, Itzen. Qué bueno que declaraste todo lo que pudiste recordar. Yo de verdad espero que esos tipos no vayan a hacernos nada. Ya escuchaste. Va a haber agentes vigilando la comunidad. Cualquier cosa, yo estoy en contacto con el médico que está con ustedes. Él nos puede avisar. Es muy importante que convenzas a todos los que vieron a los tipos en la comunidad. Para que hablen. Para que digan la verdad de lo que pasó. Es que esa es la única manera de detenerlos. Sí, bueno. Sí, muy bien. Es mi chofer. Ya me avisó que Juancho terminó de comprar todo y ya viene. Sé que ya has hecho bastante, pero... Me gustaría que recorrieras los alrededores conmigo. Para ver si tú reconoces la casa donde estuvimos. La verdad yo no pude recordar nada, pero tal vez tú sí. ¿Qué dices? Qué barbaridad. Voy a ver a mi hija. Acacia ya está con ella y logró tranquilizarla, pero yo la veo muy mal. Definitivamente necesitará tomar terapia con algún psicólogo. Oye, ¿y tú, Esteban? ¿Tú también te ves bastante mal? No tiene nada de malo pedir ayuda. Yo estoy triste, pero no estoy tan triste como ella. La verdad es que tampoco me sentiría cómodo tener que platicarle todo esto a un extraño. Inténtalo, Esteban. Yo entiendo que Luisa y Rosa hicieron mal, pero todos tuvimos la culpa. Hasta tú. Todos debimos haber recordado que ahí estaban las cosas del bebé. Bueno, bueno. Ya pasó. Ya pasó. Bueno, te dijo mi nieta que vino esta muchacha ahí. Señores. Vengo a pedirles de nuevo perdón. Y a decirles que la única manera de arreglar lo que hicimos es yéndonos de la hacienda. No puedes querer, la suerte se esconde. Sin dueño en tu piel, entre corazones te pierdes y duérgela. No tiene piedad el viento en tu contra. No puedes volar con tus alas rotas. Que triste es ser buena y que no valga la pena. La soledad te seguirá sin descansar. Tienes la maldición de no encontrar. Quien amar, llevas escondidas. Abiertas tus heridas. Y sentirás que el dolor no sanará. Sobre tu espalda irá el peso porque soñar. Abieras con tu vida. Por la mal querida. Hagan lo que quieran, Rosa. Me voy. Me voy, nos vamos. No, no, Rosa, no te puedes ir. Es que mire lo que pasó. Y ya oyó al patrón. Rosa entiende que Esteban está muy alterado. Pero su intención, su intención jamás sería que te fueran. Así que por favor ni lo pienses. Además, tú sabes cómo te quiere Cristina. No puedes dejarla en este momento. Ella te necesita. Miren, saquen todo lo que hay en la recámara de mi hija. Llévenlo a una bodega. Ya veremos después si lo regalamos a alguien. Vámonos. Me parece que van a ser días muy difíciles. Bueno, por eso que es bueno que estamos aquí. Ven, vamos a ver a nuestra hija. Mi mamá se ha quedado ahora, mira. Esteban, ella me preocupa mucho para tú también. ¿Cómo estás? Tú ocúpate de tu mamá. Que yo voy a hacer lo mismo. Germán, la verdad es que yo quería disculparme contigo. Siento mucho haber sido tan, tan grosera. No, 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 no te preocupes, Carmen. Entiendo que las circunstancias eran complicadas. De todas formas, eso no es una justificación. Bueno, pero eso ya pasó. Ya. Eres el hijo de Andrés. Y quiero que nos llevemos tan bien como antes de que se supiera todo esto. Claro que sí. Y ahora que todo está bien entre nosotros, quiero que sepas que me da mucho gusto que hayas vuelto con... con mi papá.